Bueno, aquí estamos en un recinto de alguna parte del mundo, en Ecuador. Aquí estamos con la señora Carmita, ella hace labores sociales y hemos venido aquí a una parte de Santo Domingo a visitar... Recinto de la Providencia. Recinto de la Providencia, a visitar aquí. Tengo con la Modelo, tenemos Modelo también. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se llama? Alison. Alison, hemos venido aquí. Ella es sobrina de esta señora, guapa, que mira, son bonitas. Hemos venido a visitar. Venga, don José. Hemos venido a visitar a don José que vive solito aquí. Vive solito don José en esta casa, en esta casa. Una casita que no tiene luz y no tiene agua. No tiene luz y no tiene agua. No tiene nada. Oye, ¿y familia? ¿Usted no tiene hijos? No, yo no. ¿Mujeres? No. ¿Vamos a conseguirle una mujer? ¿Cuántos años tiene usted? 85. ¿Sí puede conseguir una mujer? ¿Sí puede? ¿Sí sopla todavía o no sopla ya? Ah, ya. ¿Ah? No, pero el candelo. La candela dice que eso. Pero por eso es bueno que cuando uno pueda conseguirse una mujer en su juventud, se consiga una familia. Porque no, para que no nos pase lo que le pasa a don José. Aquí vive solito, mire, vamos a don José. Aquí vivo solito. Ahí la amiga Carmita. La amiga Carmita que ya viene acá. Que hace una social y te da ahorita una cocineta. Un cilindro. Un cilindro de gas. Gracias a la colaboración de las personas, unas compras. Unas compras. Porque él no tenía cocinita, él cocinaba en un fogoncito de leña que está por ahí atrás. También yo le regalé 10 dólares. Sí, sí. Aquí Tílin le regaló 10 dolaritos. Y yo quisiera indicarles dónde él cocinaba. Vamos, vamos. Vamos a cocinar, vamos, vamos. Vamos por ahí. Vengo. 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 Ah, Tílin, si usted puede, por favor, ayudarme para que las personas le puedan regalar una camita. No tiene camita. Aquí cocinaba. Aquí cocinaba. Ahí está. Ahí cocinaba. Por eso fue que le conseguimos la cocinita y el cilindro. Todo se le mojaba aquí y por eso se le trató de conseguir. Ahora a él le han regalado un colchoncito, pues está ahí a medio uso, pero no tiene camita, lo tiene en el piso. Sí. Bueno, aquí en él solito, vea. Solito. Y eso fue gracias a la colaboración de los vecinos que se le logró conseguir esta casita para que él pueda vivir aquí. Yo no vivía. En la calle, o sea, no tenía dónde. Ah, botaba por la calle. Botadito, botadito ahí en la calle. Chúpate, ¿no? Sí, entonces por eso es que él se le dio esta casita. Por lo menos tiene un techo donde no se moje. Mira, 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 ven acá. Alúmbrenme aquí con el teléfono. Míralme dónde. A ver, alúmbrenme ahí. Es para que vean lo que necesita la camita. Vean cómo vive aquí don José. Vean cómo vive ahí. ¿Y dónde duerme usted don José? Venga, don José. Ahí. Sí, don José. Ahí, para que le pida a don José mismo una camita. De aquí vive don José. Aquí vive don José. Bueno. Ya, nos ven igual para acá afuera. Necesito una camita. Necesitamos una camita. ¿Quién tiene una camita? Miren. Ahorita la señora Carmen. La amiga Carmen le regaló aquí esta... Bueno, ella consiguió este tanque de gas. Y una cocineta. Una cocineta. Y dos hormiguitas. Y unos libres aquí para... Don José. ¿Usted cocina? ¿Usted cocina, don José? Sí, él le cocina. Le vamos a dejar esta pelada. A ver, don José. ¿Usted ve? Vea. ¿Ah? 60, 90, 60. ¿Qué le parece? ¿Ah? ¿Sí la deja? ¿Sí la pinta en el pegue? No, tiene 18 años. Ya es mayor de edad. Ya no hay peligro. No hay peligro ya. Ya es mayor de edad ella. Ya. Ahorita vamos a arreglarle a don José. Vamos a dejarla en la cocina. ¿Dónde está la... ¿Dónde está la manguera? Vamos a dejarla en la cocina. Bueno. Entonces, si alguien... Si alguien quiere ayudar a don José, ¿cómo puede comunicarse con usted, señora? Como él no tiene teléfono, pueden comunicarse a la página Emprendiendo con Carmen o al 097-9451-777. 097-9451-777. Para cualquier ayudita, porque él no tiene teléfono, pues, ¿dónde está usted? ¿Y su internet cómo está usted? Como Emprendiendo con Carmen en TikTok, Emprendiendo con Carmen y en Facebook, Emprendiendo con Carmen. De acá alguien le quiere ayudar a don José que... Una camilla. Hoy por él, mañana puede ser por usted o por mí. Ajá. Que estamos... Bueno. Yo si tengo a mi mujer, aquí me quiero conseguir otra. La secundera, ¿qué le parece, don? ¿Usted me apoya? Sí, también. ¿Qué apoya a don José? Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo está? Sí, 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 está más bien. Hagamos acá, por ver. No, pero no estaría bien. Aquí, aquí, aquí. Véngelo, véngelo, véngelo. Vamos a hacerle el huequito aquí para que me esté... Espérate, 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 José. Aquí también hay que... Aquí también hay que... Un poquito más, este... Un poquito más para meterle un poquito. A ver, pójale la... Pójale la verla ahí. En la punta, en la punta. Uy, ya se va a prender. Uy, ya se va a quemar. Uy, creo que ya le ha quemado. ¿Y esta aquí para aquí en el otro? Para meterle... No, pero me queda una cosa. Hay que quemarle igual. Aguá, así. Esto no es esta. No es esta, la manguera es muy fina. Y ahora... Tiene que estar tan... Está muy fina, pues, la manguera. La manguera. Pero es que... Vamos a quemarle aquí. Ya, ya no grabe. Ya, bueno. O sea, si alguien le quiere ayudar a don... A don... José... Que se comunique con la señora... Carmita. Página Emprendiendo con Carmen. Emprendiendo con Carmen. Tenga aquí. Página Emprendiendo con Carmen.